bienvenidos amigos por fin ha llegado la tercera temporada de population one hoy 5 de agosto del 2021 y de verdad esta va a estar bastante cargada de diferentes eventos como podemos ver acá vamos a tener cuatro eventos y el primero de ellos es la conquista del reino así que bueno vamos a jugar ya miren miren el diseño que han puesto en el lobby ya no tenemos el tema del lejano oeste ya por fin porque de verdad que ya estaba bastante repetitivo y bueno vamos a ver cómo está todo esto ahora es que voy a jugar tenemos acá genio de las estadísticas ok tenemos premios del evento que va a estar disponible durante 10 días pero bueno no vamos a hablar mucho y vamos a la acción porque esto debe estar cargadísimo de jugadores ya probando lo que es la tercera temporada y miren allá se ve el nuevo el nuevo territorio en el mapa el el reino así que bueno vamos allá ok y como era de esperarse comenzamos acá en la prepartida así podemos echarle una miradita rápida rápido ok la partida está full efectivamente a lo que es la nueva locación del mapa miren esto está genial ya hay que ser el plazo de premios de la nueva temporada a ver a ver si en estos días me hago con el pase de temporada y bueno ya comienza la partida ok entonces where do you guys want to drop vamos a ver I'm just gonna drop it yeah right there todos van a querer ir hasta allá es lógico así que probablemente voy a morir bastante rápido y como esta sella soy sólido come 5 plátanos destruye 35 ventajas ok desde acá para ir viendo bien ok pinta bastante bien que es esto como un diamante ya ven donde tengo miedo ok va a tocar ok va a tocar estoy bastante mal yo voy a tocar ok va a tocar lo cogí lo cogí tenía que copa Ah, y haberlo sabido, yo pensé que pasando por él el que estaba arriba Ok, hay gente aquí Oh my god Revive me Revive me, please ¿Dónde está? Ok, primero me alejo, no sé si tenga Oh my god Come on guys We're in the castle Come on, come on Oh my god Sealed Joy Vamos a ver si da tiempo de correr a los compañeros Me too, me too, me too Yes, thank you No, no, no Salud Salud Ah, ah Camarada caído D-man revive me Stop Stop, stop moving D-man D-man Stop moving Can I Can you revive me? Thank you Bro, revive me Please Ok, sobreviví No sé cómo Pero necesito plátano Can you open this door? Ok Ok Necesito comerme Dos plátanos Vamos Que no consigo Creo que vienen por mí Llevo dos bajas Ok Ya revivieron al otro compañero Oye, no me quiero alejar mucho Pero Vamos a ver Hola Aquí está uno Perfecto Camarada caído Oh, Dios Ok Dios Camarada caído No, pero no puede ser Me tocaron No Vamos Ok No No ¿Qué no Real Que. No No Vamos Ok No hopefully - Me right tower ok necesito banana come on dude Hagan algo, porque me han hecho mucho en el juego Gracias, eres mi mejor amigo Necesito plátano Necesito munición también, no me había dado cuenta Ok, no hay plata, esta zona como que la limpiaron, no hay refrescos, no he probado, no he probado No, la Bt-11 no me gusta Esta sí Ay, qué bueno, plátano Excelente Necesito recursos para conseguir otro plátano en mi vida Necesito munición de las amarillas Ok, tengo espacio Sí, vamos a ver la espada rapidito Oh, buen reflejo Ah, qué bueno Ok, no puedo salir por aquí Ay, Dios mío Yo ando en búsqueda del plátano Mata Estamos cerca de la zona ya Otra bebida no me cae mal Otro plátano, perfecto Camarada caído Oh, Dios Ya lo vi, ya lo vi Guau, 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 guau A, Dios mío Menos Atreve 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 Can you open one of these doors please one of these doors Yes, thank you Thank you la cámara ha caído y i'm dead got to go right oh yes just keep shooting him wow, pero es que estos compañeros no hacen mucho tampoco ay no, me pasé casi toda la patria reviviéndolos y el otro compañero está lejísimo ay, aquí estaba otro diamante ok, no dure mucho en la nueva locación pero bueno, vamos a ver para otra partida será vamos a ver si tenemos suerte ahí va uno de los enemigos ya tiene seguramente visto al compañero si no te mueves no haces no vas a hacer miedo no vas a hacer miedo no vas a comer Camarada ha caído Wow Se ha atrapado aquí No, I suck at this game Watch out Yo no puedo hacer nada ya Y el compañero no Bueno, si es que si se pone a curarlo Lo van a escuchar Ahí lo entiendo ¿Dónde están? Están besando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, déjame ver Están, como, ahí Ahí donde estoy La zona de combate se están reduciendo Creo que te vas a quitar toda la vida, hombre He's here, he's here Wow Ok GG Hice cuatro bajas Y mis compañeros cero Aparte que me la pasé toda la partida de México De México, de médico Ok Cuatro asesinatos Dos cristales Daño 697 Bueno Por ahora este es el primer video De esta nueva temporada Van a venir muchísimos más Así que Nada mal Para comenzar Esta tercera temporada Para conquistar Al reino Ok Entonces, bueno Yo por ahora me despido Sin antes invitarlos A que se suscriban al canal No olviden compartir Apoyar con un buen like Cualquier duda O comentario Pues puedes dejarlo abajo Y será hasta una próxima oportunidad